¿Comías en la escuela o volvías a casa? Comíamos en casa porque teníamos desde la una creo que salíamos hasta las tres, íbamos a casa a comer, salvo que a lo mejor, es que en mi pueblo gordo no había comedores en los colegios Y aparte de eso es que yo he vivido muy cerquita de los colegios, entonces yo me iba a casa a comer, salíamos a la una, ibas a casa y a las tres entrabas otra vez hasta las cinco Entonces dos horas para comer, en Inglaterra una hora o una hora y media Sí, era de una a tres, yo recuerdo de una a tres Y luego de tres a cinco Y luego si tenías que echar permanencias, ¿sabes lo que son permanencias? Bueno, permanencias se le llamaba a cuando tú por ejemplo si ibas un poco flojo, con matemáticas o con lo que fuera, pues tus padres, les decía a la profesora que te diera permanencias que era echar como horas Horas extras, horas extras Para recuperar Para recuperar, que a lo mejor echabas una o dos ¿Cuál era tu asignatura favorita? Pues mira, a mí me gustaba mucho la geografía No sé por qué siempre la geografía me ha llamado muchísimo la atención y era lo que mejor me aprendía En aquella época los ríos, las montañas, que te lo hacían de aprender casi cantando Entonces a mí me gustaba mucho la geografía, lo que menos me gustaba era la historia Y sin embargo la historia ahora la veo súper interesante, Gordon, porque cuando ves una película y José, que sabes que a José le gusta mucho la historia Y ahora me encanta, pero cuando eres pequeño, pues es que la historia la ves un rollo Porque siglos, años, época, reyes, los godos, los visigodos, era... para un niño tan pequeño era mucha materia Pero la geografía encima es que era bonita, porque claro, el saber, tu vía, la vía galáctea y todas las cosas, el universo, los ríos, todas esas cosas, a mí me encantaba Sí, ¿y cómo se organizaba todo? ¿Había un profe distinto en cada asignatura o un profe para todo? Sí, teníamos, nosotros en mi época teníamos un libro para todo Vale Se llamaba la enciclopedia Y era un libro que ahí te venía todo, o sea, la historia, geografía, todo lo que... matemáticas, todo, todo, todo Y el profesor, era el profesor que tú tenías, dependiendo del curso que tú estuvieras, pues ese profesor te daba todo Para todo Para todo Ajá, ajá, ¿y te acuerdas de los profes? Sí, yo me acuerdo de... sí, claro, claro Yo me acuerdo de una señorita que se llamaba Conchita, que además es que... esta no fue la que me pegó, ¿eh? Conchita, era una profesora que a mí me quería mucho, Gordon Y me enseñó a hacer así Fíjate qué tontería Me enseñó a hacer eso Porque a ella se la daba muy bien, era muy simpática y se la daba muy bien Y luego tuve otra señorita que se llamaba Olga Que ella era un poquito más mayor Y vivía sola Ellas no eran del pueblo Alquilaban casas o el ayuntamiento les dejaba unas casas Y esta señorita tal Olga ya era un poquito mayor Y entonces, pues, estaba buscando una persona, una chica Para que la acompañara a recados o en casa unas horas y tal Y me eligió a mí Y estuve un tiempo con ella Y luego mi madre la invitó a casa una tarde A tomar café Y me acuerdo de ellas como si las estuviera viendo ahora mismo Qué bien, qué bien Eran... Claro, la que nos pegaba ya no sé qué pasó con aquella Porque yo ya era más chica Pero la señorita Conchita y la señorita Olga Para mí, vamos, excepcionales Te acuerdas toda la vida de... Y de sus caras De los profes buenos, ¿verdad? Sí, sí, sí Y los malos también Y de los malos también Sí Bueno, de la que me pegó no me acuerdo muy bien Sé que era joven también Pero su cara no me acuerdo muy bien Pero de la señorita Conchita y de Olga Me acuerdo como, vamos Muy bien, muy bien Era muy guapa En Inglaterra cuando éramos, mira, un poco más mayores Pero en la escuela Teníamos un... Donde se aparcaban las bicicletas Y siempre detrás de ese sitio Fumaba la gente O los niños Sabes, un cigarrillo y eso ¿Pasaban cosas así en la escuela? Pues si pasaban gordos yo no lo veía No No, yo no lo veía Yo únicamente veía cuando llegaba el recreo Pues las chicas jugábamos con las chicas Y los chicos jugaban con los chicos Ajá Que entonces, en aquellos entonces Como no teníamos juguetes Pues jugábamos con un clavo Ajá Con un hueso de... De... De vaca Que se llamaba Taba No sé si alguna vez lo habéis oído No Jugábamos a la Taba Era un hueso de la vaca, creo que es Un hueso que parece un ocho Ajá Es muy raro Y jugábamos a la Taba No sé si alguien lo habrá oído alguna vez O al clavo Que hacíamos en el suelo Redondeles Redondeles Y luego con el clavo Tú tenías que tirarlo Y el clavo Tenía que... Que tenía que hincarse En el medio del redondel Ajá Si se clavaba en un lado Pues puntos Tenía que ser en el medio Para que fueras ganando Ajá Entonces lo pasábamos muy bien Pero... Pero no Eso de fumar y estas cosas No, no Yo no lo he visto nunca Yo no lo he visto nunca No, 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 no lo he visto nunca